El famoso grupo Daft Punk se separa después de 28 años juntos. Hello, speakers, ¿cómo van? Parece que el destino final ha llegado para el icónico grupo Daft Punk después de casi tres décadas juntos, creando los himnos mundiales que ya conocemos. Daft Punk empezó en los años 90 cuando esta pareja de DJs llamado Thomas Van Gelder y Guy Manuel empezaron a revolucionar el mundo de la electrónica con sus sonidos llenos de funk y guitarras. Los dos DJs no solamente se hicieron famosos por su música, sino por su anonimato, pues a diferencia de muchos ellos siempre salieron portando un icónico casco que los mantenía a salvo de ser reconocidos en la calle pues no creo que pudieran vivir tranquilos si el mundo entero se enterara de quiénes son. Además de eso, el dúo tuvo tanto éxito desde el principio que tenía toda la libertad de tomarse varios años para volver a lanzar música y aún así tener a todos los fanáticos pendientes de ellos. Además de eso, fueron pocos los afortunados en el mundo de poder ser observadores de un espectáculo de ellos en vivo pues fueron muy pocos los conciertos que estos artistas realizaron. Sin embargo, su última gina llamada Alive que se realizó en el 2006 y en el 2007 fueron prácticamente dos años recorriendo el mundo con su música cerrando en Australia pero en realidad nadie se esperó que estuviera viendo la última actuación de los franceses. En el 2013 sacan un nuevo álbum llamado Random Access Memories que llegó después de ocho años desde su último álbum llamado Human After All que contenía canciones icónicas como Robot Rock, Make Love, entre otras. Al llegar el 2017, todos sus fans empezaron a sacar teorías de un posible reencuentro en un concierto ya que se habían cumplido diez años desde su última presentación pero nunca fue así pues los artistas nunca se pronunciaron a pesar de mantenerse vivos en la música a través de diferentes colaboraciones con diferentes artistas del momento como Farrell Williams con el que se llevaron un premio Grammy en el 2014 también estuvieron colaborando en el disco de The Weeknd en la canción que abrió su álbum llamada Star Boy que fue también todo un éxito a la de I Feel It Coming y es que seamos sinceros cualquier participación del dúo francés es la firma del éxito completo. A pesar de no tener que estar sacando música constantemente para mantenerse en la posición de los artistas más grandes de la historia los chicos decidieron anunciar su retiro muchos fans aún tienen la ilusión de que sea solamente una campaña de expectativa pues hace muy poco se había filtrado una lista donde se veía una supuesta producción del dúo para el futuro pero por supuesto ellos nunca se pronunciaron porque se suponía que esto había sido una filtración. A todo el estilo de Daft Punk los chicos decidieron compartir un video de su canal de YouTube en donde aparecían los dos con sus respectivos cascos caminando en el desierto uno se detiene mientras el otro sigue cuando se da cuenta que su compañero se ha quedado atrás él se devuelve casi que preguntando ¿qué es lo que ha pasado? Sin embargo su compañero se limita a quitarse la chaqueta y a mostrarle un interruptor que estaba en su espalda lo encienden y es una bomba que hace un conteo regresivo de un minuto al final él explota y sale una imagen de dos manos encima de una bola señalando el inicio y el fin de este icónico grupo ¿será que existe la posibilidad de que siga uno haciendo música? ¿será que todo es cuestión de expectativa? aún no lo sabemos y solo el tiempo lo dirá pero en realidad es una pérdida gigante para el mundo de la música así que speakers déjenme saber ustedes qué piensan sobre todo esto ¿será que es un final definitivo para el grupo? ¿o solo se trata de un llegaremos pronto? no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete al canal!